Mira, Jimena, vas a sacar un personaje de aquí y el que te salga lo vas a imitar igualito, ¿va? Ok, ok, le salió la Rosalía, razona. Vamos a ver cómo le sale la imitación. Chica, ¿qué dices? ¡Saoco, papi, saoco! Van a sacar un personaje de aquí y el que le salga lo van a imitar igualito, ¿va? Idéntico. ¿Quién le sale? ¿Quién le sale? ¡Ay, cabrón, no! ¿Eso cómo lo va a imitar? ¿Qué le imite? ¿Qué le imite? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Córtale! ¡Nadie lo obligó, solito! Perdón, carnales, la cosa, hombre. Ya saco acá a Patricio Estrella, raza. ¡Ey, Bob Esponja, sácate una cangreburger! ¡Ánimo, bravo, bravo! Miren, carnales, van a sacar un papelito de aquí y el personaje que les toque lo van a imitar igualito, ¿va? ¡Árale, recio! ¡Pedrito Sol, a ver, a ver, échale, échale! ¡No, pruebe la nueva mayonesa! ¡McCormie! ¡Ay, perdón! ¡Germans, Germans! ¡No puede ser! ¡Bravo, bravo! ¡Ah, ojalá! ¡El peque! ¡Ah, te rayaste! ¡Échale, a ver, concentrado! ¡Abrazo! ¡No, balazo! ¡Abrazo! ¡No, balazo! ¡Ya le salió Shakira, ve! ¡Ah, mira, mira! ¡Eh, eh! ¡Guaca, guaca! ¡Eh, eh! ¡Pique, te amo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! Vas a sacar un personaje de aquí y lo vas a tener que imitar igualito, ¿va? ¡Órale, a ver! ¡Ah, la madre! ¡Le salió Kiko! ¡Chale, échale, échale! ¡Chavito, Chavito! ¡Bravo, bravo! ¡Chavito, Chavito! ¡De perfil no al revés! ¡Hasta le dieron ganas de ir al baño, raza! ¡Bravo, bravo! Miren, carnales, van a sacar un personaje de aquí y el que le salga lo van a imitar igualito, ¿va? ¿Quién es el mero gallo? ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Viene, suenan los tambores! ¡Ay, me duende! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Bien, bien! ¿Dónde sigues, carnales? ¡Qué onda, ca**! ¡Te tienes que poner la playera igual, güey! Lo estamos personalizando. La producción de ADN tiene una sorpresa, raza. ¿Con ustedes? Era una basura loca. ¡Pregúnteme, cabrón! ¡Pregúntame, cabrón! ¡Pregúntame! ¡Bravo! ¡Se rifó! ¡Se rifó! ¡Bazú, Bazú! Tiene competencia, ¿eh? La neta, sus camaradas ya se rifaron. ¡Barni! Le salió Barrio. Vamos a ver cómo le hace. Te quiero, yo. Y tú, a mí. ¡Vamos por unas caguamas, feliz! ¡Ay, ve! ¡Bravo, un aplauso! ¡Se la rifaron! ¡Sí! ¡Jobo, locochón! ¿Cómo te llamas? Lager. ¿Lager? 2X. Lager. Vas a sacar un personaje de aquí y el que te salga lo vas a imitar igualito. Vale. ¿Va? Ok, le salió mero sin sonrasar. ¡Vamos a darle, March! ¡Oh! ¡Sacó los mutu, March! Lo estoy gritando aquí, babosado. A ver. ¡Vivado, bravo! Te vas a sacar un personaje de aquí y el que te salga lo vas a imitar igualito, ¿va? Va. Ángel, que sabes, andá, ve, clan. Híchale, carnal. Y busco calma. Se apagó la llama. Se va muriendo mi alma. Mi corazón te reclama. Saludos para todos mis carnales. Y desde la Santa Fe. ¡A eso! ¿Qué onda, carnalazo? ¿Cómo te llamas? Ale, Chisivan Ruiz López. Vas a sacar un personaje de aquí y el que te salga lo vas a imitar igualito, ¿va? Va, 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 va. El Armando Hoyos. Es que no me acuerdo, pero... Me quise bien. ¡Ay, que ven! ¡No me saqué! ¡Lo más! A ver, usted cállese. ¡No me saqué! ¡Bravo, bravo! Van a sacar un personaje de aquí y el que le salga lo van a imitar igualito, ¿va? A ver, este lo sacó él. Ok, le salió Will Smith. Lo va a imitar acá. ¿Tú? Ok, acá van a recrear la escena. Ya dijeron, a ver. A ver, mi compa. A ver. Pues tu vieja está bien pelona. Pues tu vieja está bien pelona. Sí le salió, muy bueno, muy bueno. La Rosa de Guadalupe lo está buscando, Razona. Le salió Margarito. Tienes que imitarlo igualito. ¡Ay, tengo mucha hambre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Se lo va a dar un aplauso! ¡Eh, racita! Esperemos les haya gustado mucho este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Suscríbanse al canal, Razona. Activen la campanita y como ya saben, pórtense bien y bye. Pero fuiste mala, mala, mala conmigo. Los ADN, la, 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 la. Los ADN, la, 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 la. Los ADN.